A los 82 años de edad murió el actor y director de teatro, ópera y cine Sergio Renan. Fue una de las figuras más importantes de la cultura argentina y sus restos fueron velados aquí en el Teatro Colón. Fue un gran amigo y un gran compañero cuando lo convoqué como Ministro de Cultura a conducir nuevamente el Colón. Lo hizo con muchísima alegría y lo hizo con genialidad como siempre hizo todas sus cosas. Lo hizo con entrega, con esa capacidad de innovar que tenía, esa capacidad de abrir el arte de excelencia a los grandes públicos. Fue quien introdujo eso que parecía una tontería en esa época pero tan agradecido por todo el mundo del subtitulado en las óperas. Para que esas óperas que supuestamente son para una élite pudieran ser comprendidas por todo el mundo. Y recuerdo el nivel de exigencia, el nivel de perfección que lograba con actores de primer nivel que se entregaban a su dirección y a su trabajo con muchísima seguridad. Este traje que tengo hoy, que yo me pongo nunca traje, es un traje que él me regaló para cuando hicimos Gracias por el Fuego. Y me dijo, vos tenés que usar este traje que el mundo budiño se vestía muy bien y tal, entonces tenés que usar este traje. Y terminamos la película y le dijo, flaco, vos me regalarías ese traje. Digo, sí, pero cuídamelo. Y creo que es la primera vez que me lo pongo. Es un director que sabe lo que quiere y no hay forma de cambiárselo. Yo discutí mucho en Incendios porque era mucha letra y había cositas que me parecían... Yo le decía, esto no va. Y él me decía, los cortes los hace el director. Yo le decía, en combinación con los actores. No, en este caso, no. Eso lo vas a decir. Y tenía razón. Tuvo razón en todo. Porque las cosas que más le llegaban a la gente eran las cosas esas que a mí me parecían que no hacían nada. Para mí significa mucho. Es alguien entrañable para Buenos Aires, aparte. Era un personaje de Buenos Aires. Y, no sé, me da pena su, por supuesto, su muerte, pero también pienso con alegría que hizo todo lo que quiso. Acompañado por amigos, familiares y personalidades de la cultura y del arte, así fue la despedida a Sergio Renan. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.